¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué hablamos cuando hablamos de volatilidad? Ese va a ser nuestro tema de hoy. Pero antes, acordate de suscribirte a nuestro canal. Finanzas con humor en YouTube te está esperando. Ahí tenés en pantalla buena parte del temario que vamos a desarrollar en este video. ¿Qué es la volatilidad? ¿Es constante en el tiempo? ¿Cuál es la volatilidad relevante? ¿Cómo se calcula? ¿Se puede apostar a volatilidad? De todo eso nos vamos a ocupar a partir de ahora. La volatilidad es una medida de riesgo. Acordate, estamos hablando, obviamente, de finanzas de activos financieros. O sea que es una medida de dispersión. Concretamente es el desvío estándar de los retornos de un activo financiero en un cierto periodo dado. Si el precio de un activo financiero subiera todos los días un 0,0001%, el retorno diario sería constante y, en consecuencia, la volatilidad de ese activo financiero sería cero. Cuanto más dispersos son los retornos de un activo financiero, más riesgoso es y, en consecuencia, mayor es su volatilidad. ¿Es constante en el tiempo la volatilidad? No. Es variable. Y, en consecuencia, va a ser distinta a la volatilidad histórica que calcules según la cantidad de ruedas que tomes hacia atrás. ¿Y cuál es la volatilidad que importa? ¿La relevante? ¿La próxima? ¿La futura? La que te va a servir para tomar decisiones en este momento. Y veamos los pasos para calcular la volatilidad histórica de una acción. Elegí el activo financiero y el número de ruedas que vas a tomar. Vamos a suponer, por simplicidad, que no generó flujos. Es decir, que en el período considerado, si fuera una acción, no pagó dividendos en efectivo. Vas a una planilla de cálculo. Y, si querés tomar la volatilidad de n ruedas, tenés que listar los últimos n más un días. El precio en esos días. Y calcular el retorno geométrico de cada una de esas n ruedas como el logaritmo natural del cociente de los precios. Si tenés dudas acerca de cómo se calcula este retorno, calculus financierus, te está esperando. Y una vez que tenés los retornos diarios, le pedís, con buenos modales a la planilla de cálculo, que te calcule el desvío estándar de esa muestra de n retornos. Ahí vas a tener la volatilidad diaria en esas n ruedas. Para anualizarlo, lo tenés que multiplicar al resultado obtenido por la raíz de 252, dado que 252 es el número aproximado de ruedas en un año. Ante la menor duda, consulte a su médico o repase el curso de estadística. Veamos en pantalla, entonces, cuáles serían los primeros pasos para calcular la volatilidad. Ahí tenés el día 0, el día 1, el día n. Listás los precios y vas a calcular el retorno diario para cada uno de los días a partir del 1. En el caso del día 0, no tenés contra qué precio comparar. Supongamos, ahora, que quisiéramos calcular eso para la cotización de Grupo Galicia en la Bolsa de Buenos Aires, en el BIMA, para las últimas 40 ruedas. Tomás una base de datos cualquiera, por ejemplo, Yahoo Finance, y extraes fechas y cotizaciones. Y ahí tenés las dos primeras columnas, fecha y cotización, y vas calculando el retorno diario a partir del segundo de los valores como el logaritmo natural del cociente de los precios. Y después te desplazás hacia el último valor. Ahí tenías el retorno diario y calculás la volatilidad anualizada como el desvío estándar de la muestra de los últimos 40 retornos diarios, multiplicado por la raíz de 252. En nuestro caso dio 31% para las 40 ruedas que tuvieron como última rueda la del 19 de febrero del 2021, dado que esto lo estamos grabando pocos días después de esa fecha. Cerramos con algunas ideas más. ¿Cuántas volatilidades históricas hay entonces para un activo financiero? Todas las que se te ocurra en función de las ruedas que tomes para atrás para calcularla. ¿Cuál es la volatilidad relevante? Ya lo dijimos, pero es importante. ¿La futura? La que arranca hoy y mira para adelante. ¿Y cuál es la volatilidad que normalmente vemos publicada? Una volatilidad histórica cualquiera, por ejemplo, de las últimas 40 ruedas. ¿Se puede apostar a volatilidad? Sí. ¿En qué consiste apostar a volatilidad? Normalmente vos estás acostumbrado en el mercado financiero a apostar a dirección. La acción de XX va a subir o la acción de XX va a bajar. Apostar a volatilidad quiere decir intentar ganar dinero apostando a que va a ocurrir lo que yo supongo, y es que la volatilidad de un activo financiero va a subir o que la volatilidad de un activo financiero va a bajar. ¿Y con qué instrumento se apuesta a volatilidad? Con opciones. ¿Con calls o con putsch? Si querés ampliar el tema, te podés meter en nuestro video sobre calls y putsch, cuestiones relevantes. Y habrá un video más que grabaremos en algún momento con la idea de volatilidad implícita en opciones. La volatilidad, entonces. Nuestro tema de este video. Una medida de riesgo. Una medida de dispersión de retornos. La volatilidad que ves publicada es histórica. La utilidad que importa es la futura. Y para apostar a volatilidad, las opciones. Los calls y los puts. Habrá más videos de Finanzas con Humor. Gracias por estar ahí y nos reencontramos en cualquier momento.